Y es el Señor de señores, a Él sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Aleluya. Adoramos y exaltamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya está aquí el Ministro Dagoberto el Negrito Osorio en la Plaza del Mercado Nuevo de Río Hacha, La Guajira. Amén. Así que vamos a hacer un paneo, mi hermano, y damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la página oficial. De Dagoberto el Negrito Osorio, el cantor de la palabra. Y la gente de Río Hacha le va a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos y permanece para siempre. Al Señor sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que no recuerdan, yo siempre digo esto a base de testimonio. Porque la Biblia dice, conviene que yo declare las maravillas que ha hecho Dios conmigo, dijo el salmista. Dagoberto el Negrito Osorio en su vida secular, para que usted sepa de dónde le sacó el Señor. Que si él pudo dejar la vida mundana, la vida secular, usted también puede. Dagoberto el Negrito Osorio grabó su primera producción profesional al lado del cantante Miguel Herrera. Después grabó con Carlos Narváez. Canciones como Bela B y Las hijas de Mama. Luego emprende un proyecto musical al lado de su hermano Pello Osorio. Y grabaron canciones como Azucena, El Zaino, El Rico Cucuí, La Niña del Servicio. Luego graba con Farid Ortiz, El Vendaval. Pregúntele a su hija, El Bebío. Te bailaron El Indio, La Cama Sola, Cautivo en Tus Redes, Para Que No Me Olvides. Luego empieza a componer canciones. Y le grabó Diomedes Díaz, Pidiendo Vía, La Envidia. Los hermanos Zuleta le grabaron La Falda, La Que Me Da Dónde Es, Silvestre Dangón, Peter Manjarreis. Los Betos le grabaron La Tienes Toda. La mayoría de estos artistas seculares cosecharon éxitos de la autoría de Dagoberto el Negrito Osorio. Pero vino el llamado de Dios a su corazón con una palabra y es esta que le quiero regalar a todos los amigos, los que no son cristianos. Yo quiero que usted levante su mano. Todo el que no es cristiano, y la cámara también lo va a mirar porque los que están en las redes también van a orar por cada uno de ustedes. Esta palabra también es para ustedes, amén. Dice la Biblia, ¿y de qué le sirve al hombre? Esta es la palabra que le dieron a Dagoberto Osorio. ¿Y de qué le sirve al hombre? Que se ganare todo el mundo y se perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dagoberto el Negrito Osorio a punto de grabar con Diomedes, con Jorge Oñate, renunció a las parrandas, a las casetas, a la música secular, entregó su vida a Jesucristo, grabó su primera producción profesional cristiana titulada Agradecidos con Dios, después de la mano con Jesús, luego con Cristo la vida cambia, y estamos estrenando la cuarta producción cristiana titulada Ya viene Cristo, porque estamos en tiempos finales. Esto de la pandemia, esto es principio de dolores. La Biblia dice en Mateo 24 que se multiplicarían las hambres, pestes, y la palabra pestes, el significado es enfermedad contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos u animales. Y mire que ya salió la vacuna y muchas cosas, y ahora se están levantando otras enfermedades peores. La confianza del ser humano debe estar en Jesucristo, amén. Por eso hoy le invito que usted entregue su vida al Señor Jesucristo, cuando se haga el llamado desde aquí, desde esta tarima, usted reciba al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida y de su alma, porque, resumo, ¿de qué le sirve al hombre? Que se gane todo el mundo y se pierda su alma, amén. Por eso Dagoberto renunció a las parrandas, a las casetas, y hoy le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin más preámbulo, en esta hermosa mañana, yo no les presento un artista, no les presento un famoso, les presento un siervo de Cristo como ustedes y como nosotros, porque el grande se llama Jesucristo. Y antes de que pase mi hermano, usted que quiere llevarse la palabra cantada, ahora que usted escuche la música, quiere llevarse las canciones, allí hay unas memorias en una mesa, con toda la colección cristiana de Dagoberto el Negrito Osorio, por sólo 25 mil pesos, amén. Así que el Señor le bendiga a mi hermano Dagoberto el Negrito Osorio, con nosotros. Dios le continúe bendiciendo a todos, en el nombre de Jesús. Manito, me le ubica mejor a la voz, por favor. Me le sube. Me la ambientas como ayer, te agradezco. Dice el Salmo 34, dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Sigue diciendo el salmista, En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Y aquí hace como una invitación, dice, Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Dice el verso 6, dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Dice el 8, Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Qué bueno que en este momento usted no ve a Dios, pero con el hecho de que usted esté aquí, escuchando sus alabanzas, escuchando su palabra, usted está buscando a Dios. Y dice que no tendremos falta de ningún bien, porque dice la palabra que él tiene pensamientos de bien y no de mal para con los seres humanos en la tierra. Nosotros a veces con nuestros hechos y nuestra desobediencia, somos los que escogemos nuestro destino, pero bíblicamente todo el que busca a Dios le va bien, aunque hayan dificultades, aunque hayan aflicciones, aunque haya llanto, pero el final siempre será bien. Esta alabanza con la que voy a comenzar se llama Dios ha sido bueno. Usted tiene que, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que está viviendo, Él es bueno. Él no lo ha abandonado, Él no lo ha dejado, Él está con los brazos abiertos, esperando que el hombre corra a Él como el niñito corre a su padre para que lo proteja en cualquier dificultad. Aleluya. Gracias a todos los que están en las redes, que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Dios ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno contigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. En medio del dolor, Él está ahí, en medio del fracaso, Él está ahí, y cuando estoy llorando, Él está ahí, y cuando estoy alegre, Él está ahí. Él ha sido bueno, Cristo ha sido bueno contigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. Desde el día que le entregué mi vida, yo he visto su gloria sobre mí, es quien nos protege y quien nos cuida, quien sustenta mi diario vivir, y ha sanado todas las heridas, las que en el mundo un día recibí. Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno contigo, cuando yo lo he necesitado, Él es fiel, Jesucristo ha estado a mi lado. ¡Aleluya! 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 Música Cuantas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta Él no deja que me hagan daño a donde voy va su presencia Si no me amanece comida, él está ahí Cuando se enferma mi familia, él está ahí En los estudios de mis hijos, él está ahí Si se levanta el enemigo, él está ahí Y cuando yo me acuesto, él está ahí Y cuando me levanto, él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de angustiarme Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado Dios ha sido bueno conmigo Pero en esta mañana surge una pregunta importante Con cuantos ha sido bueno Dios en este lugar En este lugar, aleluya Así es ¿Sabes una cosa? De pronto un día estuviste en UCI enfermo Dijeron los médicos que ibas a morir Pero el Señor tuvo misericordia de ti Y estás vivo, estás viva O lo hizo con un familiar tuyo Cuando ya no dieron esperanza Esa es la obra del Señor Jesucristo, aleluya De pronto un día no te amaneció alimento en tu casa Y estabas preocupada, preocupada, angustiado, angustiada mujer Pero no se acostaron con hambre Porque Él proveyó, aleluya De pronto tenías una deuda No tenías como, pero clamaste a Dios Del norte, del occidente De algún lugar vino refrigerio No es casualidad De pronto un día tuviste un accidente En una moto, en un carro Y dices ¿Cómo estoy vivo? No, usted no está vivo por casualidad Usted está vivo porque Dios preservó su vida Aleluya De pronto, de pronto usted ha tenido muchas angustias Mucho desespero Pero el Señor ha estado ahí Porque Él es bueno Para siempre su misericordia En estos tiempos de violencia ¿Cuántas personas no quisieron matarlas Que están de la vida? Pero algo sucedió Y no los pudieron matar Hoy están en los caminos del Señor Otros están vivos Porque Él ha sido bueno Y ha tenido misericordia de nosotros Aleluya Padre, te damos gracias Si hay alguien que tiene que agradecerle a Dios En esta mañana Abra su boca y dele gracias al Señor Porque el Dios que te ha cuidado hasta hoy El Dios que te ha guardado hasta hoy El Dios que te tiene vivos hasta hoy Él lo seguirá siendo Por el que es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos de los siglos Señor, yo te doy gracias Señor Por cada comerciante de aquí del mercado Te doy gracias por cada persona Que está luchando la vida Te doy gracias Señor Por la policía Por todos los habitantes de Rihuacha Por los pastores Por tu iglesia Porque por tu bien y tu misericordia Estamos vivos Señor El coronavirus ha muerto Han muerto muchos Bueno, así ha sido tu soberanía Pero usted ha sido bueno Nosotros estamos vivos Y con propósitos que tienes Con cada uno de nosotros Señor Diga bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Aleluya Tú eres grande y maravilloso Ahora todos los que estamos aquí Vamos a cantar Que Él es bueno Aleluya No visite brujo No visite carta No visite horóscopo No crea en esos fetichismos No crea en eso De la herramienta De caballo De la sábila No, no, no El que es bueno La bendición Que enriquece Si no añade tristeza Es la bendición De Jesucristo de Nazaret Y en esta mañana Está aquí en este lugar Aleluya Aplauda lo que Él vive Tú eres bueno Papacito lindo Vamos Dígalo Él ha sido Que se oiga en todo Rihuache Aleluya Cristo ha sido Y lo adoramos Cuando yo lo he Él es fiel Jesucristo Dígalo por un lado Aplauda lo fuerte Que Él no nos dejará Ni nos abandonará Aleluya Voy a cantar una canción Esta me la grabó Peter Manjarré En el último CD Que acaba de salir Silvestre también me grabó Cuidado con Judas Mi defensor El mono Zabaleta Me grabó Loco por Jesucristo Bueno Pues el anhelo De mi corazón Es que Todo lo que respire Al ave Jehová Que todos los músicos Los artistas Deportistas Todos Dice la Biblia Que Él no quiere Que nadie se pierda Yo quiero que mediten Esta letra Esta canción Y le voy a compartir Una palabra Maravillosa La canción se llama No te llevas Nada O sea No te llevas Nada Porque el afán De los seres humanos En esta tierra Son las cosas materiales Ahora Y eso no es malo Porque la Biblia dice Que Él da cosas materiales Pero va a entender Por la palabra Oye ¿Cuál es el verdadero Sentido de su vida? ¿Para qué usted Nació en esta tierra? ¿Cuál es el verdadero O la verdadera Mujer exitosa? Escúchela El día que muera No te llevas Nada No te llevas Nada No te llevas Nada El día que muera No te llevas Nada No te llevas Nada Limpió naciste Y limpió te va No te llevas Nada El presidente No se lleva Nada El ingeniero No se lleva Nada El abogado No se lleva Nada El zapatero no se lleva nada La plata no es mala, el oro no es malo Vivir bien no es malo, tener fama no es malo Lo malo es que usted disfrute de todos estos privilegios Viviendo tranquilamente y separado de Dios Olvidando que esta vida se acaba en cualquier momento Y si se muere sin Cristo se pierde su salvación El hombre exitoso es el que le teme a Dios Y guarda sus mandamientos, y guarda sus mandamientos El hombre exitoso es el que le teme a Dios Y no anda sacando pecho, y no anda sacando pecho Ese es el todo del hombre, así lo dice el maestro Si usted está fuera de Cristo, está perdiendo su tiempo Ay, na, 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 se muere y no se lleva nada Na, 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 se muere y no se lleva nada Ay, se muere y no se lleva nada 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 Toca bonito El día que muere y no se lleva nada La fama se acaba Los años se acaban La vida se acaba La juventud se acaba Lo malo es que usted disfrute De todos estos privilegios Viviendo tranquilamente Y separado de Dios Olvidando que la vida se acaba En cualquier momento Y si se muere sin Cristo Cuando se pierde su salvación El hombrecitoso es el que deteme a Dios Y guarda sus mandamientos Y guarda sus mandamientos Eclesiastelos dicen El hombrecitoso es el que deteme a Dios Y guarda sus mandamientos Y guarda sus mandamientos Ese es el todo del hombre Así lo dice el maestro Ese es el todo del hombre Así lo dice el maestro Si usted está fuera de Cristo Está perdiendo su tiempo Ay na 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 Se muere y no se lleva nada Ni un pedacito de queso Na 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 Se muere y no se lleva nada Na 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 Se muere y no se lleva nada Ay se muere y no se lleva nada Se muere y no se lleva nada Cuántos están en victoria en esta mañana Quiereluya Yo quiero que usted pegue un brinquito Para Cristo aquí conmigo juntos Vámonos El Evangelio no es de aburrido El Evangelio no es de amargado El Evangelio es del gozo Del Espíritu Santo Que Dios puso en nuestros corazones Vamos a saltar otra vez para el Rey Si lo alabas te goza Desde Río H a la Guajira Tagoberto el Negrito Osorio Na 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 Se muere y no se lleva nada La plata no es mala El oro no es malo Vivir bien no es malo Pásenme la palabra de Dios Tener fama no es malo Ay lo malo es que usted disfrute De todos estos privilegios De todos estos privilegios Viviendo tranquilamente Y separado de Dios Olvidando que la vida Se acaba en cualquier momento Y el que se muere sin Cristo Se pierde su salvación Porque en Cristo Es donde está la salvación Quiero regalarle Tres pasajes cortos Pero medite en esta palabra maravillosa Ustedes que están en la red También mediten Quiero decirle El hombre sin Cristo Es un fracaso Y lo va a ver por la palabra Dice la Biblia Le dijo el Señor a Josué 1.8 Le dijo Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siliestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Y le sigue dando una recomendación Y le dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley O sea la Biblia Sino que de día y de noche Meditarás en él ¿Cuántos quieren aquí Que les vaya bien siempre? Bueno aquí viene la palabra Dice Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Y viene la promesa Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Aquí hay un común denominador Que es todo Y hay gente que dice Tienen concepto de la Biblia Que vuelve loco a la gente Que anda con una Biblia en la mano Que ahora sí que todo es la palabra de Dios Pero quiero decirle una cosa La riqueza y el futuro de tu vida Está en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es Cristo Cristo es el verbo Esta es la comida Este es el pan de vida Que puede nutrirte Para darte sabiduría Inteligencia Ciencia espiritual Dirección Para tomar las mejores Decisiones de tu vida Cuando usted va a tomar Una decisión Y la toma Conforme a lo que Dios le diga Usted no va a fracasar Pero cuando nosotros Somos por las intenciones De nuestros corazones Las cosas van a fracasar Y mire lo que dice Jesucristo Más adelante Dice Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Un hogar Que está fundado En Jesucristo No se separa Ni fracasa Una empresa Que está Su negocio Si está fundado En Jesucristo No tema Él no va a caer Tu vida Si tiene las bases Como la palabra Como la obediencia a Dios No va a caer Ahora El hecho que usted Tenga a Dios El hecho que usted Tenga la confianza en Él No es que no van a venir problemas La Biblia dice Que las aflicciones Siempre van a haber Que las dificultades Que cada día Trae su propio mal Pero Jesucristo dijo Pero si estás conmigo No te preocupes Porque conmigo Eres más que vencedor En cualquier situación adversa Que se presente En tu vida Aleluya Entonces Dice Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé Un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Porque fue grande ruina Dice ¿Por qué? Porque no construyeron Sobre la roca La Biblia dice Que los bienes Adquiridos de prisa A la ligera De mal forma Dice que al final No serán bendecidos Dice la Biblia Que el impío Consigue plata Dice que Caza el animal Haza la presa Y no se la alcanza A comer ¿Saben por qué? Porque para que usted Disfrute su vida También es un don De Dios Hay gente Que tiene plata Y no puede Disfrutar de su plata Hay gente Que tiene bien Y no puede Viven amargado O están enfermos Por cualquier dificultad Pero sabe que Dios Quiere Que usted trabaje El bendecir La obra de sus manos Que usted disfrute Con su familia Y que usted muera En buena vejez Y que parta su presencia Pero eso solamente Se consigue Bajo el orden De la palabra De Dios Guardando Los mandamientos Del Señor Ahora viene lo bueno Usted me dirá Bueno Y entonces ¿Por qué tanta gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero exitoso? Porque la gente Mide el éxito Es por las cosas materiales Mire Usted le ve a una persona Cinco Cinco TXL O Prados y cosas Y dice Esa persona está bien Usted ve a alguien Como senador O un alto cargo Oye Esa persona está bien Usted ve a alguien Con tantos negocios Lleno Dice Esa persona está bien Pero ¿Sabe qué? Porque medimos las cosas Por lo que vemos Pero realmente El concepto de Dios Es más grande Que el concepto del hombre Nosotros decimos Está bien Pero para Dios El que está bien Es el que hace Su voluntad Tenga o no tenga Ese es exitoso Porque cuenta Con su respaldo Y no es que no No es que me esté metiendo Con sus bienes Pero los bienes Se acaban Uno no se lleva Nada Yo les hago Una pregunta Creo que hace En pocos días Murió Ardila Lules Creo que era El dueño Del apóstol Bonde Recene De muchas empresas Yo le hago Una pregunta ¿Qué se llevó El doctor Todo eso es malo? Tanto el rico Como el pobre Necesita Jesucristo Para salvar su alma Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual el hombre Puede haber salvación Entonces aquí les voy a leer Una parábola De alguien Que supuestamente Era exitoso Pero su éxito Ya se va a dar cuenta Cuando es que usted sabe Si es exitoso O no es exitoso Cuando es que usted sabe Si una persona Próspera en esta tierra O no es próspera Y dice Había un rico Que se vestía De púrpura Y de lino fino Y hacía cada día Banquete Con esplendidez Había también Un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta De aquel Lleno de llagas Y ansiaba Saciar de las migajas Que caían De la mesa del rico Y aún los perros Lamean sus llagas Aconteció Que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y murió también El rico Y fue sepultado En el Hades Donde estaba el rico Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía a Lázaro Para que monje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En este lugar En llamas Aquel hombre Que hacía banquete Todos los días Aquel hombre Que tenía En una posición Un alta estima Aquel hombre Que quizá Bebía whisky Y mujeres Y mujeres Parrandas Y tragos Y todo Aquel que decían No le hace falta Nada Por no buscar A Dios Por su orgullo Por su arrogancia Estaba en un lugar En llama Sin un peso Sin un peso Para comprar Una bolsita O una gotica De agua Se da cuenta Y aquel Méndigo Que no registra La condición Espiritual Pero si estaba En la presencia De Dios Fue porque Se guardó Para Dios Porque sin santidad Nadie Verá al Señor Él estaba allá Dice la Biblia Que los ángeles De Dios Lo llevaron A su presencia Y el rico Fue sepultado Y en ese lugar De tormento Ahora La pregunta Entonces Cuando usted Es exitoso El día Que usted Vaya A la presencia De Jesucristo Sabrá Si usted Es exitoso O no es exitoso Si usted Recibió a Cristo Y hizo su voluntad Usted va a tener éxito Porque estará En su misma presencia Pero si usted No le importó Dios Sino que se le estuvo Haciendo la maldad No tuvo que ver Con nada Pornicando Bebiendo Parrandeando Consumiendo droga Haciendo todas esas cosas Sin tener en cuenta Dios Créame Que irá A ese lugar Donde Dios No quiere Que usted vaya Donde estaba Ese rico Ahora usted dirá Ah entonces Los ricos No se salvan Claro Porque habrán Que aparece aquí Que estaba Allá en la presencia De Dios Fue riquísimo Si el rico Busca Jesucristo Y le obedece Tiene vida eterna Y si el pobre Busca Jesucristo Y le obedece Tiene vida eterna Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual el hombre Puede ser salvo Si no en el nombre De Jesucristo De Nazaret ¿Por qué razones? Porque el fue el que Derramó su sangre Preciosa por usted Y por mí Usted me puede decir Tal denominación Es la que salva Si tal denominación Salva Aunque hay falsa doctrina Entonces Cristo Murió en vado Porque el que justifica Es el Por su sangre Preciosa El que llevó Tus pecados Y mis pecados En la cruz del Calvario Fue ese cordero De Dios Que con tanto amor Dice que no abrió Su boca Amigo Él te ama Es más Termino diciéndote Esto de la pandemia Supongamos Vuelvo a traer una amiguita Si yo hubiera ido Al señor No señor Yo estaba en la tierra Yo estaba alegrando A la gente Te bailaron el indio La cama sola La falda Y yo divertía Y ajá hijo Y entonces No allá bebíamos Mojareíamos Parrandeábamos Metíamos perico Y todas esas cosas Y él va a decir Pero mi palabra Que te dejé Te decía Que te arrepintieras De tus pecados Y te convirtieras A mis caminos ¿Por qué No lo hiciste? Siempre le digo A todos esos artistas Ninguna de esas canciones Del mundo Porque por ahí dicen No Hay parrande en el cielo Se murió Dios Mene Se rufó Rafael Orozco Y todos esos artistas En el cielo hay fiesta En el cielo No hay fiesta Con música mundana Porque allá Todo es santo Allá no entra inmundicia Así que por favor Ignoren ese concepto Que no está bien La mundanalidad No entra al cielo Usted la comparte aquí Pero usted tiene que Arrepentirse aquí Para que se santifique Y vaya a la presencia Del Señor Entonces amigos Termino diciéndole Lo que usted está viendo Ahora de la pandemia Como decía mi hermano David Figueroa Lo que quería decir Pestes Que era esas enfermedades Que se multiplicaban Bacterias Virus De todo Mateo 24 Dice que eso Se va a multiplicar Están esperando Nueva normalidad No va a haber Nueva normalidad La Biblia dice Que son principio De dolores Por eso es tiempo De buscar a Dios De todo corazón El tiempo se acaba El fin se acerca Jesucristo viene pronto Ya no hay más tiempo Cada segundo Que se pasa en su vida Se está perdiendo su alma Si usted quiere Tener una vida exitosa Enfóquela en Dios Camine con Cristo En el corazón Y aunque tenga problemas Y aunque venga Lo que venga Usted será más que vencedor Y si muere No se preocupe Porque la gente Que no conoce a Dios Dice cuando se le muere Alguien lo perdimos Porque te fuiste Pero yo que conozco A Cristo Y yo que conocemos A Cristo Dice que el morir En Cristo Es ganancia Porque el día Que Cristo venga Resucitará Para vida eterna Aleluya Pero los que no tienen A Cristo Resucitarán Para muerte eterna Amigo, amiga Escape de ese lugar De condenación No sienta Que usted es un fracasado Busque a Cristo Y tendrá El tesoro Más grande De su vida Y tendrá la mejor carrera Porque un día Las abogacías Pasarán Un día La arquitectura Pasará Un día Los legados Pasarán Pero el que hace La voluntad De Jesucristo Permanece para siempre Dice la palabra Del Señor Si hay alguien En esta mañana Que quiere ser exitoso Que todavía no le ha entregado Su vida a Cristo Yo no le digo Estas cosas Por señalarlo Porque yo lo amo Jesucristo Vino Fue por mí Por usted Quizás yo antes De recibir a Cristo Estaba peor que usted El Señor No hace estratificación De pecado Ni te viene a señalar Él está con los brazos abiertos Esperando que usted Confiese con su boca Y crea en su corazón Que Jesucristo Es el Señor Y Dios le levantó De los muertos Aleluya Si alguien quiere Recibir a Cristo En esta mañana Si alguien quiere Salvar su alma Si alguien dice Yo quiero esos caminos Yo quiero tener éxito Yo quiero que me vaya bien Yo quiero cien veces Más en la tierra Que lo dijo el Señor Y la vida eterna En el cielo Una oración de fe Que en esta mañana Bastará para que Él entre a su vida Y usted será Una nueva criatura Todo el que lo quiera Recibir Incluyendo los que están En la red Y viendo este mensaje Repita conmigo Esta oración Dígale Señor Jesús Reconozco Que he vivido una vida No conforme a tu voluntad Dile pero hoy me arrepiento Dile gracias Jesús Por pagar Por mis pecados En la cruz del Calvario Dile hoy Me arrepiento Y te recibo Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador De mi vida Dile bórrame De los libros De la muerte Porque yo no voy Para ese lugar Donde estaba el rico Dile yo no voy Para ese lugar De tormento Dile anótame En el libro De la vida Porque al igual Que el mendigo Quiero estar En tu misma Presencia Dile haz de mi Esa persona Maravillosa Que tu quieres Que yo sea Dile Sálvame Señor A mi Y a toda mi familia Amén Amén Y amén Denle un aplauso fuerte Al Espíritu Santo Y el Señor Jesús dijo Él me glorificará En la tierra Aleluya Él convencerá De justicia De juicio Y de pecados Ahora por último Voy a orar Por todos los que recibieron A Cristo en esta mañana Levante sus manos Todos los que lo recibieron Aleluya Levante sus manos Padre te damos gracias Bendecimos y exaltamos Tu santo nombre Mi Dios Señor gracias Mira cada mano Que se levantó Yo te pido Que les coloques Tanto el querer Como el hacer Señor De congregarse De buscar tu rostro De perseverar Hasta el fin Mi Dios Dale la fuerza Que esta semilla Que hoy ha entrado A sus corazones Que el enemigo No se la robe Sino que dé fruto Al ciento por uno Yo los bendigo Señor Recibeles como una ofrenda De amor Como un olor fragante Delante de tu presencia Porque los que se salvan Tienen olor grato A ti Mi Dios Cumple el propósito Por el cual hoy Les ha llamado A tus preciosos caminos Te los dejo en tus manos Jesucristo Porque tus manos Son las mejores manos Incluyendo los que hoy Se entregaron también En las redes sociales Amén Amén Y amén Envuelve y dele otro Aplauso fuerte al Señor Quiero decirle Por aquí tenemos Una Biblia pastora La dirección de su iglesia La trajeron Los trataditos Bueno ya lo repartieron Ahí está la dirección Se pueden congregar Vamos a darle uno A lo que se entregaron No alcanza para todos Pero que hay unos nuevos testamentos Y ahora voy a cantar Una canción Que se llama Ayúdame Señor Si usted necesita Oración por alguien Traiga el papelito Vamos a Por cualquier dificultad La iglesia Betel Casa de Dios Y Puerta del Cielo Queda ubicada En el barrio Coquivacoa Diagonal Alcaide Policía Allá los esperamos Con los brazos abiertos Para que pueda ser Nutrido y alimentado Por la palabra de Dios Y crecer en una buena vida Cristiana Amén Allá los esperamos Cristo les ama Hoy hay fiesta en los cielos Por causa de usted Los servicios son los días Viernes A las 6 de la tarde Y los domingos A las 8 de la mañana Somos los pastores De Luque Polo Y estamos aquí Para bendecir tu vida Repito Servicio Viernes 6 de la tarde Domingo 8 de la mañana Iglesia Betel Casa de Dios Puerta del Cielo Barrio Coquivacoa Diagonal Alcaide Policía Esta canción se llama Ayúdame Señor Si tienes alguien En la clínica O en cualquier lugar Es el momento Que aproveches Para orar Por esa persona Esta es una gran bendición Desde aquí Le doy gracias A los que dieron Este permiso Que Dios les bendiga Grandemente Al secretario de gobierno Gracias secretario de gobierno Aquí La doctora Luis Ángela Luz Ángela Duran Doctora Ya usted tiene una gran bendición De parte del Señor Y desde aquí Quiero enviarle este mensaje A todos los alcaldes de Colombia A todos los gobernadores Aún al presidente Al senado A la cámara Que abran puertas Para predicar el evangelio Nosotros somos pacificadores Porque tenemos el Espíritu Santo De la iglesia de Jesucristo No van a esperar revoluciones Ni van a esperar maldad Porque el que tiene a Cristo Ama a su prójimo Así que abran puertas Para predicar el evangelio Y a las demás iglesias Todas cristianas Ya es tiempo De sacar los púlpitos A las calles Volvamos a esa iglesia primitiva Hay que amar A los que no tienen a Cristo Hay que salir A buscarlo Y a predicar Ya de su venida Porque en este tiempo En la dispensación De los tiempos Que estamos ahora La palabra profética Es Jesucristo Ya viene Por su iglesia Apláudalo Porque Él vive Te adoramos Señor Desde Río Ancha A la Guajira Da coberto El negrito Osorio Adorando A nuestro Señor Jesucristo Ayúdame Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Ayúdame para seguir En medio de esta situación Escucha Señor Mi oración No escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy Mis ojos están puestos en ti Ay a veces me siento afligido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y Él su palabra me recuerda De que mi socorro Viene este hogar Y se alegra mi corazón Aleluya Porque mi porción es Jehová Él me brinda todo su amor Dándome fuerzas pa' avanzar Ayúdame Ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame Ayúdame Porque tú eres mi ayudador Ayúdame Ayúdame Porque te necesito mi Dios Ayúdame Jesucristo Mi alma te alaba Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra En tu palabra esperaré Respóndeme pronto Jehová ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios en este lugar? Síganla esperando Porque aunque a la visión tardara Él le dijo a Bacú Espérala porque pronto vendrá No tardará Lo que Dios promete con su boca Con sus manos lo cumple Aleluya En tu palabra esperaré Respóndeme pronto Jehová Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás callaré tu favor Ay no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo Y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso Para yo seguir A los justos oye Jehová Aleluya Y de alegría Y de alegría los llenará Del quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Ayúdame Ayúdame Quítalo que me causa dolor Ayúdame 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 Porque te necesito mi Dios Ayúdame Ayúdame Ay porque tú eres mi ayudador Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas Me pongo a llorar Yo sé que en este momento Habrán personas afligidas Personas que anoche lloraron Que estarán preocupadas Por algo Que estarán cargadas Por la deuda Por el problema de tu hogar Por tu enfermedad Por tu pareja Por tu hijo Por alguien que está preso Por alguien que está en UCI Son tantas las cosas Que hoy pueden afligir tu vida Pero yo quiero clamar Al Dios del cielo Por tu situación Queremos orar Por todos los comerciantes Por toda esta ciudad Por todo aquel Que necesita una ayuda Del Señor Te adoramos Señor Señor presentamos Este momento Delante de tu presencia Presento cada comerciante Del mercado Mi Cristo En tus manos Aunque uno los ve En sus negocios Vendiendo una cosa Y otra Y sonriendo Pero ellos pueden tener Dificultades grandes Yo no las conozco Mi Cristo Pero usted sabe Todo lo que nos pasa A nosotros En esta tierra No hay ningún sufrimiento Ni preocupación Que pase por desapercibido De tu presencia Mi Dios Ayuda a aquel Que no ha podido pagar Ese crédito En ese banco Ayuda a aquel Que de pronto Tiene un pagadiario Un gota a gota Una situación difícil Ayúdale Señor Ayuda a aquel Que de pronto Tiene esa mercancía Y hace tiempo No la ha podido vender Ayuda a aquel Que de pronto Se le dañan sus productos Porque no alcanza A venderlos Multiplica a los clientes Pero también ayuda A todo el que viene A comprar Dale recursos Y ayúdales Mi Rey Para que puedan llevar Su sustento A sus casas Para que coman mejor Para que duerman mejor Para que vivan mejor Danos la calidad De vida Que usted quiere Para nosotros Mi Rey de Reyes Y mi Señor De señores Ayuda a aquel Que está en un Sintubado Mi Cristo Ayúdale mi Dios A ese hogar Que de pronto Perdió su familiar Y es tan triste Habrán personas Deprimidas Porque este COVID Le mató su familiar Pero dale fuerzas Mi Cristo Hazle entendido De tus propósitos Y de tus preciosos Caminos Mi Dios Ayuda a aquel Padre que ha perdido Su hijo Ayuda a aquel Hijo que ha perdido Su padre Ayuda a aquella Esposa que perdió Su esposo Ayuda a aquel Esposo que perdió Su esposa Ayuda a aquel Hogar que está En dificultad Que está en violencia Ayuda a aquel Que está en la droga Y no ha podido Salir de ella Ayuda a aquel Que está en el sicariato Y no quiere estar en eso Ayúdale mi Cristo Sácalo Ayuda a aquel Que roba Ayúdale para que no robe más Ayuda Señor A todo aquel Que tenga ira A todo aquel Que tenga enojo A todo aquel Que tenga pornografía A todo aquel Que esté en prácticas Abominables A ti mi Dios Ayúdale Haciéndole entender Mi Dios Que construya Su vida Sobre la roca Como lo decías En tu preciosa palabra Para que tenga éxito Y para que perseveres Hasta el fin Y salve su alma Jesús Piden oración Por Víctor Que tiene cáncer Señor Ahí está Víctor Señor Para ti no hay Nada imposible Señor Que es el cáncer Para ti mi Cristo Eso es menos que nada Si cuando usted Estaba en Jerusalén Y cuando usted Se paseaba Que vino aquí Antes de ir al cielo Usted sanaba Toda clase De enfermedad Enviamos palabras De sanidad Te pido que coloques Tu mano sanadora Sobre el cuerpo De Víctor Y se consuma Ese cáncer En esta mañana En tu nombre Jesucristo De Nazaret Aleluya Aquí dice Oración De sanación Elba Mamá Gutiérrez 260843 Señor Ahí está Elba María En tus manos Sánala Jesús Tu palabra Dice que por tu llaga Nosotros fuimos Curados Cúrala Mi Cristo De la gloria Ahí en ese lugar Donde está Visítala En esta mañana Y llévate su enfermedad Para que ella te glorifique Y su familia Te sirvan Mi Dios Piden oración Por Venezuela Sea libre Señor Roberto Finotiche Cáncer Salud Señor Ahí está La salud de Roberto Ahí está Tu salud Señor Ya piden por cáncer Dos veces O sea que está sanando Jesús Dos personas de cáncer Padre en esta mañana Y te pido que sanes Todo el que tenga cáncer Señor Mamario de glándula De estómago Jesús Normalice esos órganos Células nuevas Padre En el nombre glorioso De Jesucristo De Nazaret Y mientras cantaba Yo quería decir Un verso Señor Ayuda a Venezuela Padre Ayuda a esa nación Mi Dios Ayúdale mi Cristo Que cada venezolano Te busque Jesús de Nazaret Y que todo gobierno Si lo vas a montar nuevo Que el gobierno Que monte en Venezuela Nuevo Sea un gobierno Que tema Jesucristo De todo corazón Que busque al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Que vote Toda santería Toda hechicería Toda porquería De Cuba Y donde hayan llegado Porque eso no es Dios Esos son demonios El Dios Se llama Jesús El Rey de Reyes Y Señor de Señores Marianela Marianela está pidiendo Un empleo Dios El que mejor Da un empleo Es usted Mi Dios El que mejor Abre puertas Usted le dijo a Ciro Ciro Yo iré delante De ti Y quebrantaré Puertas de bronzo Y cerrojo de hierro Haré pedazos Para que tú sigas Y avances Ahí está el empleo De esta mujer Mi Dios Que esa hoja de vida Caiga en gracia Y que le des un empleo Mejor Que el que ella Te está pidiendo Pero que también Cuando se lo des Ella se acuerde de ti Aparte su diezmo Y su honra Para tu obra Mi Cristo de la gloria Y ese empleo Le pueda suplir A su familia ¿Quién mi hermano? La familia De Marlene Es Uriana Mari Hader Darly Gómez Beatriz Elida Miguel Luis Y Reynaldo Fernández Señor tú eres Dios de familia Señor usted quiere Que las familias Estén bajo su cobertura Mi Dios Señor usted visitaba El hogar de Lázaro De Marta Y de María Y dice la Biblia Que Lázaro tenía Cuatro días de muerto Y Jesús se lo resucitó Y se lo devolvió vivo Señor que todo lo que Se haya muerto En esta familia Hoy resucite En el nombre De Jesucristo De Nazaret Diga y hoy hay resurrección También en mi vida Todo aquello que el enemigo Le ha quitado En el nombre de Jesús Tendrá que ser devuelto Porque él le dijo David te quitaron Tus mujeres Te quitaron tu familia Pero persíguelos Que yo te los voy a devolver Desde Honduras Eduardo Correas Tiene cáncer Señor tú eres Dios de Colombia Y Dios de Honduras Señor tu gloria Cubre toda la tierra Tu presencia Está en toda la tierra Porque usted es Dios Eterno y todopoderoso Allá en Honduras Padre Coloca tu mano sanadora Sobre este hombre Señor Ahora mismo Ahora Ahora y calcina Consuma el fuego De tu poder Consuma ese cáncer Ahora En cualquier órgano Que se encuentre Ahora visítalo Jesús Para gloria Honra y alabanza De tu nombre Creemos que estamos Orando Y el que ora Dice el Señor Que crea Que lo que está pidiendo Lo va a recibir Así que las oraciones Que hemos hecho Si usted tiene fe Crea que se va a recibir El milagro Conforme a la voluntad En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Familia Murillo Que bueno Para que se conviertan A Cristo Y suelten Toda la brujería Señor Toda mentira Del diablo En esta familia Murillo Señor Todo entenebrecimiento Dice la vida Que el Dios De este siglo Ha enseguecido La mente El incrédulo Para que no le resplandezca La luz del evangelio Se sueltan Las mentes De esta familia Dios Se desatan ahora Por el poder De tu palabra Por el poder De la oración Mi Dios Y Señor Y que ese espíritu De error Se vaya Para que ilumine Sus mentes Mi Cristo Búscalos Mi Jesús Así que me buscaste Es un día a mí Y a todos los que estamos En tus caminos Y convéncele Señor Que tienen que dejar Esa brujería Esa hechicería Y de pronto En este mercado O hay gente Que tiene altares En su casa Hay gente Que visitan brujos Hay gente Que andan con fetichismo Hay gente Que andan con yoga Con tantas cosas Yo quiero decirte Déjate de eso Esa es una mentira Del diablo Jesucristo te dice No tienes necesidad Conmigo Basta Yo te bendigo A ti Y a toda tu casa Hasta mil generaciones Donde van las bendiciones De lo alto Aleluya Rosa Rosado Está pidiendo oración Por un hijo Señor Tú sabes Cuanto ama Una madre A su hijo No sé Lo que ella quiere Que tú hagas En su hijo Pero usted Si sabe Lo que tiene que hacer En ese muchacho En ese hombre Dios Visita ese hijo De Rosa Señor Y cámbiaselo Transformaloselo Que sea un hombre Obediente a tus caminos Y bendigo Todos los hijos De las madres Que están aquí Bendigo a sus hijas Bendigo a sus casas Y sus hogares Falta este por favor También aquí Yesme Yesme Iribrito Dice Convulsiona Tiene De 15 años Yo una vez Vi que mi hermano David Oró por una persona Que convulsionaba Y fue libre Y quedó en su cabal Ahora el azote De esta convulsión Ese demonio Señor de epilepsia Se va de esta muchacha En el nombre De Jesucristo De Nazaret La deja libre Por el poder De la palabra De Dios Aleluya No lo estamos viendo Pero allá Jesús Tócala Y normalízale Tus neuronas Y su cerebro En tu nombre Señor Jesucristo Aleluya John Jairo Santiago Sanado Él está en la clínica De Barranquilla Está en Con peritonitis Señor Ahí está Santiago Señor Ese órgano Toca ese órgano De Santiago Jesús Reprende el espíritu De la muerte De la muerte Y toda infección Y toda bacteria En Santiago La llevo cautiva La obediencia De Jesús Sana Santiago Mi Cristo Sánalo Señor Sánalo Para que él confiese Con su boca Que Jesucristo Lo sanó Cuando los médicos No pudieron No pudieron quizás Hacer nada Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Pido sanidad Por mi hijo Diego Diego Valdés Orozco Y por toda Mi familia Sana Diego Sana esta familia Jesús Ten misericordia Que tu poder Sanador Caiga sobre la vida De Diego Señor Que tu poder Sanador Caiga sobre su familia Y que sea una familia Íntegra De adoración De servicio Una familia Sacerdotal Para ti Jesucristo De Nazaret Gracias Señor Gracias Levante sus manos Al cielo Señor Yo no sé cuántos Estén enfermos aquí Pero todo el que Este enfermo Diga yo recibo Mi sanidad En esta mañana En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Diga yo recibo Esa sanidad En el estómago En la sangre En el corazón En la vista Donde quiera Se encuentre En el nombre De Jesús Ahí está Dori También Erisus y Piana Ahora ahí está Señor Sánale Donde quiera Que se encuentre En el nombre De Jesús Los que estén Endeudados Levanten sus manos Dile Señor Ayúdame a pagar Esa deuda Dile Señor No sé de dónde Pero tú eres el dueño Del oro y de la plata Dile en el nombre De Jesús Diga yo voy a pagar Y no voy a deber más Porque Dios dice Que nosotros debemos Prestar Y no pedir prestado Si tienes un familiar En la cárcel Señor oro Para que él se convierta O ella se convierta Y tú lo saques pronto Para que venga a predicar Tu evangelio En Colombia Y fuera de Colombia Aleluya Tú eres bueno Aleluya Padre Sanidad por Gabriel Espino Blanco Gratiel Espino Blanco Dios Ahí están los pulmones De este hombre Mi Dios Ahí están sus pulmones Usted se los hizo Señor Ábrele sus vías respiratorias Sana esos pulmones Dios Ensancha ese territorio Respiratorio De este hombre Mi Dios Estamos orando Creyendo Señor Usted dice que Cuando dos o tres Se ponen de acuerdo Para pedir algo Tú lo haces Ayúdame Ayúdame Porque te necesito Mi Dios Y ayúdame Ayúdame Ay porque tú eres Mi ayudador Señor ayuda Su lema Sufre del corazón Dios Ahí está el corazón De su lema Ahí están sus arterias Sus venas Ahí está su presión Arterial Dios Ahora Padre Limpia ese corazón Dale un corazón De un niño A esta mujer Padre En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo te lo pido Mi Dios Señor Ricardo Chandías Señor Y su familia Ahí está rica Dios Ahí está su familia Cumple el propósito Por el cual Permitiste que ellos Nacieran Oramos también Por el Pedro Polo Ahí está Pedro Y su familia Dios Que lindo Que las familias Están pidiendo oración El primer hogar Lo hizo el Señor Ahí está Pedro Y su casa Visítalos Ayúdales Conforme a tu voluntad Mi Dios Restablece Si hay ruinas Levántales Si hay cosas En el suelo Levántaselas Mi Dios Pero ante todas las cosas Al desentendido De que deben servirte Y guardarse Para ti Con toda la mente El alma Y el corazón Señor Te damos gracias Señor Y por aquellos Que no hemos orado Usted los conoce Por aquellos Por aquellos que tienen necesidad De usted Las conoces Mi Dios Te pido Señor Que les ayudes En gran manera Y que tu rostro Resplandezca sobre ellos Y sobre cada uno De nosotros Bendecimos El alcalde de Rihuache Bendecimos El gobernador Bendecimos Las autoridades Los comerciantes Los campesinos Los que están En el agro Los que están En la pesca A todos Los bendecimos Los indígenas La ranchería Todos los bendecimos Señor Y te pedimos Que en esta ciudad Hay un avivamiento Sobrenatural Que en Rihuache Se hable más De Jesucristo Que de cualquiera Otra cosa Que cada hogar Rihuachero Cante alabanzas Y gloria a tu nombre Mi Rey de Reyes Y Señor de Señores Todos los que están En la red Los bendecimos Los cubrimos Con tu sangre Preciosa Su familia Los que de pronto No le dimos Su nombre Pero Jesucristo Sabe Que es la necesidad Ahí Señor Opera un milagro En cada persona Conectada En su familiar Y en los que estamos Aquí Padre En el nombre De Jesús Den un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a despedirnos Con una canción Las memorias Están acá Miren Toda esta música Que Dios nos ha regalado Está aquí en este lugar Usted puede conseguirla Va a ser una gran bendición Para su vida Aleluya Sonido de Señores Conectada Sonido de Señores esta canción con la que me voy a despedir se llama me lo ha dado todo ah pero hay un hermano que me pidió ayer usted no sabe quien soy yo bueno vamos a despedir cuando usted no sabe quien soy yo entonces denme el rojo el rojo nuevo esta es una frase que la saca la gente altiva pero usted le va a prestar atención porque la dice los proverbios hablan de la altiva dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado acaso es que usted no sabe quien soy yo quien soy yo acaso es que usted no sabe quien soy yo se escucha por la radio por la prensa y televisión mucha gente que dice usted no sabe quien soy yo el hombre que es altivo orgulloso y arrogante vive sacando pecho y se cree el mas importante no uses tu legado para buscar una solución tienes que ser humilde y mazo de corazón yo también la voy a usar pero con mucha humildad yo también la voy a usar pero con mucha humildad y acaso es que usted no sabe quien soy yo 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 acaso es que usted no sabe quien soy yo ahora comienzo a decirle ay yo soy un hijo de Dios y donde están los hijos de Dios así es aleluya yo soy un hijo del rey póngale la firma y a mi este don me lo dio mi Jesús de Nazaret y yo soy la luz del mundo yo soy la sal de la tierra yo soy linaje escogido pueblo adquirido por Dios yo soy una nación santa yo soy un sacerdocio y ahora yo estoy redimido por la sangre del Señor ay seguro que ahora sí sabes quien soy yo 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 seguro que ahora sí sabes quien soy yo me imagino que mis hermanas dicen ay yo soy una hija de Dios donde están las hijas de Dios Dios les bendiga mujeres tú eres una hija del rey y 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 ¡Gracias! Ahora dígale que está a su lado ¿Acaso es que tú no sabes quién soy yo? Pero no es son de pelea, chévere, chévere Dígale, dígale, dígale ¿Acaso es que tú no sabes quién soy yo? ¿Acaso es que usted no sabe quién soy yo? Hay que pensar primero para después hablar Y no uno habla primero para después pensar El hombre que es el tibu, orgulloso y arrogante Vive sacando pecho y se cree el más importante Ay, yo también la voy a usar, pero con mucha humildad Yo también la voy a usar, pero con mucha humildad Seguro que ahora sí sabes quién soy yo Seguro que ahora sí sabes quién soy yo Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo del rey Y a mí este don me lo dio Mi Jesús de Nazaret Porque miren, si un presidente para ser presidente Tiene una carta de presentación Un senador cualquiera que va a buscar un lugar alto Tiene que tener una capacidad, una carta de presentación Entonces, usted si tiene a Cristo y no es profesional, no se preocupe Usted también tiene su carta de representación Él dice que eres la luz del mundo La sal de la tierra Linaje escogido Pueblo adquirido por Dios Nación santa O sea que no somos cualquier cosa Si un hijo de un presidente se siente honrado Cuánto más nosotros que somos hijos del presidente De los presidentes Del que hizo los cielos y la tierra No se sienta cualquier cosa Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y yo soy la luz del mundo Ay, yo soy la sal de la tierra Yo soy linaje escogido Pueblo adquirido por Dios Ay, yo soy una nación santa Yo soy una sacerdocio Y ahora yo estoy redimido Por la sangre del Señor Ay, seguro que así sabes que soy yo Yo, yo, yo A ver, a ver Aquí hay una vueltecita de alegría, de gozo Vamos a despedirnos aquí con gozo ¿Cuántos anhelaban esto en el mercado, cierto? Esta alegría, esta bendición Que hoy Dios ha traído para todos ustedes Aleluya A ver, hermano Pueyo Usted copiese Porque las cosas buenas hay que copiar Lo malo no, pero lo bueno sí Vámonos Ay, seguro que así sabes que soy yo Yo, 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 yo Se ve como chévere, ¿no? Así es Vamos a hacerlo otra vez Ay, seguro que así sabes que soy yo Yo, 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 yo Seguro que así sabes que soy yo Ay, yo soy un hijo de Dios Como mis hermanos de Betel Yo soy un hijo del Rey Y gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Pegando un brinquito todo Pegando un brinquito todo Pegando un brinquito todo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, en el mercado de Rihuacha Así, así, así se alaba Dios Tocando las palmas todos Tocando las palmas todos Tocando las palmas todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Denle el mejor de los aplausos al Señor Jesús Que Dios me les bendiga en gran manera Fue un placer maravilloso Haber compartido, haber orado por ustedes Y de verdad que es una gran bendición pastor Si se puede, lo tocamos anoche Pero vaya a la mañana a la campaña Estén pendientes porque se van a ir a las otras campañas Porque de todas formas el tráfico y todo Ya nos dieron el tiempo Y hay que obedecer Pero nos quedan tres días manita Estate pegaditas ahí al